¿Qué es este lugar? Es un antiguo sistema de purificación de agua. Esta es la fuente de la contaminación. Sí, por fin llegamos. Mira, algo está colgando de ahí. Parece humana. Creo que está viva. ¿Qué hacemos? Tenemos que salvarla de la contaminación. ¿Qué es ese ruido? No puede ser. ¿Taki? ¿Qué... qué haces aquí? La señal alfa está aumentando. Eve, es una nativa alfa. No, no puede ser. Es imposible. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es imposible. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Se está derrubando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!